Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online muchachos, bienvenidos a una nueva carrera, carreras, estas carreras son lo mejor que existe en este juego, literal Vale, pues son carreras de Fórmula 1, ¿saben qué? Es que le voy a dar ventaja a la gente, literal, hoy era en plan yo a mi ritmo Quiero hacer una vuelta de reconocimiento tranquilo, no quiero pisarle tanto al carro, quiero empezar suave, sin estrellarme Tranquilito, ¿por qué? Porque hoy estoy en plan, hoy, 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 hoy estoy feliz, hoy estoy contento, no quiero tener problemas, mira Hasta como, mira, ni siquiera voy acelerando a tope y ya, mira, ya los alcancé Entonces nada, vamos a ver qué sale el día de hoy, literalmente va a ser mi vuelta de reconocimiento, hasta en primera persona, mira, hasta te la hago en primera persona Así que nada, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy pues básicamente tenemos bonificaciones en estas carreras de NASCAR al triple Entonces pues como ustedes ya saben, yo soy una persona que aprovecha bastante de este tipo de eventos Entonces pues nada, mira, yo voy en plan de 50 kilómetros por hora, no me interese más rápido, lo que les digo yo Dando mi vuelta de reconocimiento, cuando me digan que voy en la vuelta número, en la vuelta número, oigan, me gustaría darles una vuelta de ventaja A ver si lo logro alcanzar, cuando a mí me digan que ya estoy en la vuelta número 2 y empiezo a pisarle a este carro hasta lo que me está escrito Vale, mira, yo con mi vuelta de reconocimiento tranquilo, vámonos, tanteando a ver qué hay que hacer Ahí está, qué buena, listo, a liste pues, a liste pues, a liste hermano 3, 2, 1, vale, vamos a ver, vamos a empezar así Bueno, pues una vez que ya empieza la carrera, pues entonces vamos a empezar a que se venga lo bueno ¿Qué me gusta de estas carreras? Que son dos cosas, lo primero son carreras de, 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 en las cuales aquí sí se, sí se valora En plan el frenado, se valora en plan las buenas curvas, se valora en plan, son, son carreras en plan que en lo general Tienen un, 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 un contenido muy, un contenido muy interesante O sea, yo creo que lo dije desde un principio, son las, a mí en estas carreras en lo personal me encantan Son una maravilla, yo creo que es lo mejor que ha podido crear Rockstar en, 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 en años Y mira que ha creado buenas cosas, pero como estas, o sea, se las están sacando mucho, así que pues vamos a ver Bueno, pues ya tenemos en plan a los, a los, a los últimos por aquí Esta gente pues lleva un poquito el carro, eh, un poquito, un poquito a lo mal hecho Así que pues vamos a ver, mira, ahí se va uno, aquí me lo voy a meter por el interior Vale, bueno, yo me lo metí por el interior, pero por algo raro en plan apareció como volteado Vuelta número 3 de 10, son solo 4 personas que estoy jugando, o sea, que están jugando en este momento conmigo Porque no me di cuenta y la empecé sin querer Ah, así que pues eso, ahorita en plan vemos en la siguiente carrera si se meten más Yo creo que esta semana voy a estar jugando estas vainas, pero todos los santos días O sea, yo creo que si la semana pasada me envicié con las, con las misiones Yo creo que esta semana me voy a enviciar con estas carreras, o sea, creo que esta, o sea Creo que voy a jugar con todo, o sea, con todo, con todo, o sea, con Haciendo todas las pendejadas posibles en estas carreras, ¿por qué? Porque me encantan, hermano Vamos a meterle presión a este tipo, a ver si se estrella Vamos a meterle presión, vamos a meterle presión a Arcee se estrella La presión la gente no la aguanta La presión te termina, mira, 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 espérate, Arcee se estrella Peor de Arcee se estrella, peor de Arcee se estrella Vamos a ver, tiene que estrella, se tiene que, mira, mira, ahí se está estrellando, mira, ahí se está estrellando Eso es mucha presión, tráeme detrás, hermano, mira, 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 mira Y ahora lo voy a adelantar por acá A la virga, brother, eso por puerco O sea, vieron que yo iba a pasar legalmente y me mandó al, vale ¿Saben qué voy a hacer? Voy a intentar en plan y, o sea, vamos a hacer una cosa Como este carro no es tan bueno para curvear, lo que voy a hacer es intentar Cogerles una vuelta, a ver si lo logro Voy a ver cuál es una vuelta, a ver si sale Además que estoy escuchando una musiquita aquí del radio de GTA Que está, o sea, está buenísima, brother O sea, me encantan estas, estas, estas canciones ahora que lo veo Ahora que las estoy escuchando bien Están buenas, están buenas, bro Vale, ¿qué dice? Ah, recuerden que también tenemos que entrar a los pits El estado del vehículo está perfecto El agarre de los neumáticos está también perfecto Voy a ver si lo que les digo A ver si les logro coger una vuelta a estos tipos Y a ver qué sale O sea, en lo personal esas carreras me gusta Porque soy una persona muy competitiva Y me encanta que en esas carreras sean muy tipo O sea, sean muy, muy, muy O sea, como que sí hay que tener como cierta habilidad mínima Para poder hacer que el carro vaya mejor O sea, pues obviamente todo el mundo puede curvear así Pero obviamente si uno no frena Si uno no coge las curvas cerraditas Por ejemplo, aquí la coge horrible Pues obviamente uno no coge al mismo tiempo Que haciéndolo, o sea, que haciéndolo casi que perfecto Entonces es lo que me gusta Por ejemplo, ahí malísima Porque aceleré ya casi llegando al final de la curva Y eso no se puede hacer Vale, aquí tampoco solteras Es que también hay que decir que este carro es medio maluco O sea, este carro es bueno para coger velocidad Pero para las curvas sí es que es una mogolla, bro O sea, le recomiendo el R-88 para curvas O sea, para curvas el R-88 para pistas En plan que sean más de velocidad El PR-4 porque sí se nota, bro Vale, pues vamos a ver Yo creo que ya los tengo por aquí Creo que ya los tengo por aquí Si no estoy más Vale, aquí tengo el último Perfecto Y acabo de subir de nivel 4.79 Hola Y sube nivel y todo Vale, pues perfecto Vamos a ver si les logro coger una vuelta Aquí, vale, mira Aquí otro frenito por acá Qué buena Mira, ahí lo pasé Vámonos Le tiro el tubo para que no me va a tirar En plan la parte de atrás De mi aleroncito Ahí está Buenísima curva Aquí frena, pegadita Joder, es que esta curva Esta curva tiene ese Vieron que esa curva no está como O sea, tiene ese filo ahí No es como rendación Tiene como ese filo ahí horrible Vale, aquí tenemos otro competidor Hermano, voy pasando ¿Me das permiso? Vale, por el interior Por el interior Por el interior Le ganó el interior Ahí está, perfecto Qué buena Vale, me falta el último Me falta el de segundo El del segundo en plan El de segundo sí Sí está un poquito más leo Así que es para atar Sí se lo logro alcanzar Antes de que Ah, ¿saben qué? Literalmente Me acabo Va a hacer algo Y él literalmente No va a entrar a los pits O sea, en esta cara No va a entrar a los pits Literal O sea, en esta cara No va a entrar a los pits Ah, wow, que no entro Creo que ya le cogí una vuelta No puede ser Que ya le cogí una vuelta A todo el mundo No, no puede ser Creo que sí Creo que sí Porque creo que el que No, no, no No le cogí todavía No, no, no Perdón, perdón No, no, no El tipo de segundo Está ahí todavía adelante No, no, no Es que vi en plan Lo vi atrás Y fue como de No puede ser O sea, todos vienen atrás Migo ya Pero no, no Error mío, error mío Mala, mía, mala Este carro así No me está gustando nada Porque no gira, bro No gira como a mí Me gustaría que girara O sea Le cuesta O sea, el carro es bueno Para acuerder velocidad Pero es que le cuesta, hermano Le cuesta girar O sea, creo que eso es un tema Eso es un tema muy 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 complicado Una carrera de fórmula Que este carro O sea Espérate a ver Vale Ay, no tenía que haber frenado tanto Y tampoco me estoy acordando El circuito Vale, buenísima curva Pegadita, Fex Malísima curva Malísima curva Está tan bien Estoy cubriendo las curvas Horribles, bro Mira Horrible esta también Oye, el peor conductor ahora Esta más o menos Más o menos Tirando tres cuartos Vamos a ver si Rematamos bien Y alcanzamos a ese tipo Aquí esa estuvo buena Aquí no hay que frenar Aquí sí un poquito Abrimos Volvemos a cerrar acá Buenísima Buenísima Listo Vale, pues Creo que Creo que si hago dos vueltas así ¡Hala! Hasta con recorpor Claro Vale, aquí creo que no hay que frenar Aquí tampoco Y en la siguiente nos pegamos Aquí, vale Pegadito Esa es Pegadito aquí también Más o menos Turbo ya Vale, aquí Recuerda que Pegadito, Fex Vale, esa es Qué buena Pegadito también acá Esa Ey, ey Estoy jugando Ahora sí estoy jugando Cómo mejor las curvas Vale Turbo por acá Vámonos Esa es Aquí no hay que frenar Acuérdate que aquí no hay que frenar ¡No! ¡No! No, Tibete Esta vuelta era perfecta Bro, cómo me iba a estrellar ahí Vale Zigzag Zigzag Horrible Lo cogí desde el principio Horrible Oye, pues Mejoré las curvas iniciales Pero en las finales Que lo estaba haciendo Perfecto F Vale, pues Vamos a intentar hacer esto bien No, ya no me puedo entrar a pits Ya no me puedo entrar a pits Porque no me cuenta el tiempo bien Vale, pues entonces vamos a jugarlo otra vez Vamos a jugarlo otra vez A ver si sale Mmm Horrible ¡Ah, amigo! A mí se me olvidó Ponerle los neumáticos De mayor agarre ¡Claro! Así es imposible Que esto lo haga bien Vale, a la próxima Tengo que ponerle Las llantas lisas Para que tenga mejor agarre O sea, curvee mejor No, es que mira O sea, es que Aunque creo que también Tiene que ver relativamente ¿Saben qué? Es que me voy a divertir en esto O sea Creo que ya no alcanzo al segundo No, creo que ya no alcanzo al segundo Pero bueno Tiene que ver si lo logro Mira, este es el segundo Este es el segundo ¿Es tú quién eres? Amigo, ¿tú quién eres? Pero no Este es Fran Este es Fran Este es el segundo Joder, este carro ya no quiere girar tampoco Ah, ah, pues normal Normal Si no llega a la parte de adelante Fex Normal que el carro no quiera girar Si no Oye, ya está Ahora me voy cuenta En serio ¡Qué pendejo! Con razón El carro no gira bien ¡Hala, bro! Y aún así Me hago decir Que una mejor vuelta Pero eso No puede ser, hermano Esto sí Y eso fue cuando estrellé Creo que fue cuando estrellé Al segundo O sea Toda la carrera Con el coso ese Mali criticando el carro Pero no El carro estaba bien Solamente que le faltaba Le faltaba esa partecita Para que girara mejor ¡No! ¡Bro! No te creo que hasta ahora Ya que llegué en cuenta Habiera entrado a los pits Pero es que yo tampoco me fijé En qué momento perdí Esa piscita Y según yo la veía Pero no No la llevaba ¡Qué pendejo! Soy muy pendejo, bro Muy pendejo En serio Vale, pues en la siguiente Vamos a ver Pues nada, muchachos Vamos a Voy a dejar Que ellos acaben En plan Y a ver en la siguiente Carrera ¿Qué sigue? Pues nada Espero que les haya gustado Muchísimo el video Recuerden que tienen Todas mis redes sociales Abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente Chao pues